Dios, no lo puedo creer, Osvaldo. Todo lo que acabo de escuchar, tú lo tienes en la palma de tus manos. Eso es así, aquí, míralo aquí, Núcleo Cell Plus Creatin, aquí lo tenemos. Oye, oye lo que te voy a decir. Si yo me tomo dos de eso y no me hace lo que tú me dices, ponlo de ti. No, hombre, te va a hacer eso y más. Puedes perder tu ingeniería, la que te queda. No, hombre, ya verás que no. Mira, lo que sucede es que con estas dos capsulitas de Núcleo Cell Plus, tú tienes todos los nutrientes y elementos necesarios para que tu cuerpo regenere tus células desde el mismo núcleo de cada una de tus células. Y el compadre aquí que entrena sabe la importancia de tomarnos más que dos capsulitas. ¿Cuántas tú te tomas a veces para poder entrenar? Yo todos los días estoy tomando entre 10 y 15 cápsulas para complementar todo lo que necesito. Y ahora solo con dos cápsulas, increíble. Y lo bueno de este producto, Mía, y todos ustedes aquí presentes, es que lo pueden utilizar los de 20, los de 30, los de 40, 50, los de 60 como yo y las personas. ¿Cuánto le piste eso? Los de 20, los de 30, los de 30, los de 40 y los de 50 y 60 para arriba. Venga. Continuamos. Vemos que dices que lo pueden usar todas las edades. Si hay algún paciente que tenga alguna condición, no importa. No, para nada. Mira, lo bueno de Nuclear Cell Plus, esto lo pueden utilizar todas las personas. Los de 20, los de 30 aquí, los de 40 y los de 50 en adelante. Hasta los de 90, como pudimos ver ahora en el infomercial. Esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antiinflamatorias. Tiene propiedades que fortalecen tu sistema inmunológico. Pero además de eso, tiene creatina que te ayuda a fortalecer todo tu cuerpo y te ayuda no solamente con las propiedades antiinflamatorias, sino también para todo tu bienestar integral de la salud. Muy importante. Prevención. Eso es así, prevención. No espere a estar enfermo para tomárselo. Úselo todos los días y créame, va a recibir los resultados que usted espera. Nuclear Cell Plus, esto es bienestar integral para toda tu salud de todos los días. Y si usted lleva una vida muy agenteada, entonces tómese sus dos calzulitos ¿cuándo? ¿En la mañana? Claro. ¿Cuándo que se toma? En la mañana es perfecto para comenzar tu día porque además tiene propiedades antiestrés. El Nuclear Cell Plus tiene propiedades antiestrés, propiedades antiinflamatorias y también tiene propiedades energéticas para comenzar tu día. Lo necesito. ¿Cómo? Eso es así. Para comenzar el día es como se tiene que empezar. Ella te quiere contar. Todos conocemos tu larga trayectoria en el mundo fitness. Siempre está cuidado a través de los años. Sí, claro que sí. Una pregunta muy importante. ¿Qué te inspiró a ti a crear un producto tuyo basado en tu trayectoria? Qué buena pregunta. Muy pocas de ustedes a lo mejor saben que yo nací con una condición que se llama linfangitis aguda. Yo desde niño, yo nací con este nódulo linfático malito de nacimiento. O sea, que yo desde niño he tenido que cuidar lo que como, lo que ingiero, porque obviamente el sistema linfático se encarga de eliminar las purezas de tu cuerpo. Y yo en ese sentido tuve que comenzar a alimentarme y a cuidarme bien. Durante todos estos años que yo he estado envuelto en este sistema de salud y bienestar integral, en un momento dado de mi vida yo dije, ¿cómo es posible que yo no pueda compartir mi sistema de salud y bienestar integral con estos seres humanos tan lindos que nos ven todos los días? Y con ustedes también, que día a día también quieren verse mejor. Pues bueno, aquí llegó la oportunidad. Si usted de verdad quiere un sistema de salud y bienestar integral para su vida, Nuclear Cell Plus Creatine es su producto. Úselo y luego me cuenta. Señores, estamos hablando de un producto que va a trabajar desde las entrañas de tu cuerpo en cada célula para que la salud se manifieste en el exterior, en tu energía, en tu capacidad intelectual. Porque así como entrenamos el cuerpecito, hay que también pensar en el cerebrito. Hay que nutrirlo, hay que nutrirlo. Y ¿sabes qué? Hay otra cosa muy importante. Todas las personas que padecen de diabetes, artritis, presión arterial, dolamas, esto es perfecto. No solamente para los que entrenamos y para las personas que queremos de alguna manera seguir un sistema de salud y bienestar integral. Si usted padece de diabetes, si usted padece de artritis, si usted padece de presión alta, si usted tiene inflamación en las vértebras como yo, mire, esto es fantástico. Ay, lo necesito, hay mucho dolor de la espalda. Ajá, de verdad. Pues mira, un poquito por aquí y un poquito por acá. Claro que sí, mire, ahí mismito, en el cintillo que está viendo ahora mismo en pantalla. Llame ahora y con la compra de un frasco le vamos a regalar dos. Así que va a tener tres por el precio de uno. Llame ya y obtenga Nuttersal Plus Creating para bienestar integral en su vida. Tres, ¿para qué tiempo nos da? Ajá, por el precio de uno le damos tres. Con la oferta esta que están viendo ahora mismo aquí. Y eso nos dura ¿cuánto? Eso nos dura tres meses de tratamiento, imagínese. Porque eso es otra cosa. Es importante que usted se lo consuma todos los días y en tres meses va a ver la diferencia. A los tres días de entrenamiento comienzan los dolorcitos. A las tres semanas ya empieza a haber resultado. Y a las tres meses tiene garantizado bienestar integral para su salud con Nuclear Cell Plus. Señores, en pantalla están los teléfonos, así que llamen ahora mismo, aprovechen la oferta. Pagas uno y te llevas tres y esta oferta es ilimitada, no es para todo el mundo. Así que a llamar ya para que aprovechen. Eso es así. Válida en Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico. Y Puerto Rico también. Por supuesto. Y te quiero regalar este potecito para ti en el día de hoy. Esto es primicia, esto nadie lo tiene. El primero en el mundo que estamos obsequiando y es para mí. A ver, un aplauso. Bueno. Gracias por recibirnos aquí. Gracias. Como yo soy una chapeadora full, necesito uno, dos, tres. Claro que sí. Claro que sí. Pero el primero para ti. El primero para mí. Amén, 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 amén. Y tengo que venir un día para que papito Matías me... Mateo, 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 Mateo. Vente en la espalda porque el tiempo hoy no dio porque Osvaldo, mi amor, sí lo dejamos. Igual huracán en el Caribe. Si dejamos a Osvaldo con el programa, nunca entrenamos. Nosotros volveremos, volveremos. Claro que volveremos. Todos los miércoles vamos a estar con Nuclear Cell Plus y Osvaldo Ríos en La Belleza es Mía para que la salud y la belleza sea tuya. Y el estar integral. Y ahora antes de irnos a una pausa, tengo que decirles que casita de muñecas, señores, ahí te ponen bello.